hola amigos como están bienvenidos a los tenis de mao yo soy mao y el día de hoy vamos a ver un algo un poquito diferente sin embargo vamos a ver un par de sneakers que la verdad estaba esperando desde hace mucho en esta ocasión vamos a ver este pares son de air jordan 4 vamos a verlo y bueno amigos como pueden ver el día de hoy estamos en un escenario un poquito diferente la razón de por qué realmente nada más es porque si pues para variarle un poquito está en la calle y que sabes que vamos a tratar de hacer este vídeo un poquito diferente normalmente y si tú ya es como suscriptor habitual y ves los vídeos de manera regular sabes que normalmente estamos en el estudio no ahí es donde hacemos los reviews de los pares pero en esta ocasión decidí salirme para enseñarles este pares son que logré conseguir a través de nike sneakers y me emocionaba mucho verlo no entonces bueno vamos a empezar de primera instancia con este parecito de air jordan 4 primero que nada vamos con la caja es una caja del tamaño de una de jordan 4 pero de mienta definitivamente no es nada normal esta caja la vemos como que todo en un tono café la leyenda de flight con el jumban en rojo ahí súper prominente normalmente no lo vemos tan grande en las cajas de jordan 4 y tenemos como que en alrededor de toda la caja ese diseño como si fuera como de pintura así o brillitos como grises como si se hubiera manchado toda toda la caja se ve bastante chido tienen los detalles muy chidos que van a cuadrar un poquito mejor ahorita que te enseñe el par abrimos la tapita y tenemos también el típico papel de cement print normalito y si lo quitamos tenemos este hermosísimo par de air jordan 4 top case y bueno amigos este sneaker de air jordan 4 top case es un sneaker del cual la verdad estaba esperando bastante desde que se lo anunciaron en los lanzamientos para el mes de marzo este era de los sneakers no del mes de febrero si del mes de febrero este de los sneakers que más estaba esperando me gustaba bastante el color y todo se veía muy interesante y primero que nada vamos a ver los aspectos físicos del sneakers y ahorita te platico un poquito más al respecto empezando de arriba para abajo tenemos el típico la típica silueta un air jordan 4 todo en una gamusa como color café bastante bastante ruda en los diferentes paneles con detallitos en negro tenemos la típica el típico triangulito acá de un air jordan 4 todo en color negro con un acabado como mate suavecito bastante bastante bonito y tenemos también por ahí por la parte de enfrente esas laces en color negro este par no tiene otras laces es solamente laces en color negro sin embargo yo creo que este par lo pudieras cambiar con unas laces color blanco color sale inclusive en las color rojo y podría quedar bastante chido tenemos también la parte para poner las laces de en el mismo color negro igual con ese acabado mate bastante bastante bonito bastante estándar y tenemos la típica lengüeta de un air jordan 4 todo en tono en color café con ese patch del johnman y flight el johnman en color rojo igualito como lo veíamos en la caja bastante bastante chido y si le damos la vuelta obviamente tenemos también el texto de air jordan con ese color como rojo pero es un rojo como rosado neón se ve muy interesante no es un rojo así como rojo chicago se ve bastante chido y voltamos para la parte del talón tenemos la típica parte de atrás de pull tab de un air jordan 4 en esta ocasión el johnman está en color cafecito que va muy bien como que con la gamusa y el color de la gamusa a mí me hubiera gustado que este johnman también fuera en color como que rojo para que hiciera match con este atrás pero no me molesta tanto en café simplemente creo que si lo hubieran cambiado hubiera sido como un detallito extra de color que se hubiera agradecido pero volviendo a los paneles de esa gamusa como que en color café está bastante rara porque si te fijas y te lo voy a enseñar en las tomas un poquito mejor tiene algunos detalles como si estuviera la gamusa como cuarteada se ve se ve interesante se ve como que ruda y eso le da como que un poquito de mejor tono y a lo largo de toda la gamusa también de repente puedes ver así como destellitos como de polvo como de brillante que hace un poquito de match a lo que te enseñaba en la caja que tiene como que esos detallitos como de manchas de pintura entonces es ahí donde embona como que todo este color me gustó bastante pero la gamusa se ve bastante ruda no es la gamusa más suavecita pero sin duda eso me ayuda a pensar que este sneaker va a ser muy bueno como que guerrero no va a aguantar muchas cosas y están interesantes esos detallitos como te digo como cuarteados como pedacería no sé cómo explicarlo se ve interesante es algo que normalmente no vemos en jordan retros y la verdad me gustó en los paneles laterales y también abajito de las leyes tenemos esa típica también mayita de un jordan 4 en el tonito igual café me gustó que como que también los tonos a pesar de los diferentes materiales están bastante como que unísonos entre los diferentes cafés es del sneaker me gustó bastante la verdad ni una este queja en ese aspecto a veces la batallan mucho como que con machear el color en los diferentes materiales pero en esta ocasión creo que está perfecto y si nos vamos un poquito más abajo tenemos la típica burbuja de aire de un jordan 4 así como esa media suela en color blanco en la parte de atrás y yendo un poquito más hacia el frente ya cerca del área del toe box tenemos esa parte igual de un típico en jordan 4 esta vez en tono en color negro no también me gusta porque pues hace también otra vez ese match con las partecitas negras que ya teníamos del sneaker por último en la parte de abajo tenemos la típica suela de un jordan 4 no cambian mucho ahí de ese lado en color negro con un panelito color blanco con el jump man destacado en color rojo y también este pedacito al frente donde cambia el patrón y cambia el color de la suela en ese mismo tonito como de rojo rosado brillante se ve se ve interesante se ve raro pero me gusta que hace como que el típico match alrededor del sneaker ya habiendo visto los aspectos físicos del sneaker si este sneaker desde que salieron las primeras imágenes mucha gente decía sabes que es que esta es la versión barata de el jordan 4 que sacó travis scott para friends and family un sneaker que si tú no eres familia ni amigo de travis scott nunca en tu vida ni siquiera vas a ver en persona y la verdad es que si si tiene como que ciertas características que comparte con ese sneaker y así como lo fue el jordan 1 dark mocha el año pasado que también mucha gente decía no es que ese sneaker es la versión barata del jordan 1 de travis scott se podría decir que esta es la versión barata de ese jordan 4 friends and family de travis scott pero dejando un lado eso y el hecho de que nunca nuestra vida vamos a poder tener ese sneaker este indicó la verdad se me hace bastante bastante bonito y así como individual sigue siendo como que un sticker bastante llamativo si te fijas jordan está trayendo mucho esa combinación de cafés con negro que se ve bastante bien el timing yo creo de lanzamiento no me encanta tanto porque no creo que sea como que los tonos que estás buscando a lo mejor para ahorita que va a empezar la primavera esto yo creo que es más como un tono otoñal invernal que hubiera estado mejor que sacar en el año pasado o un poquito más adelante del año sin embargo pues no pasa nada digo lo puedes usar en cualquier estación del año lo puedes inclusive guardar para invierno y otoño y va a ser un sneaker que le vas a dar bastante uso lo único que definitivamente no te recomiendo con este sneaker es que lo uses en tiempos de lluvia o en una ciudad donde lleva bastante porque como la mayoría del upper es gamusa se te va a terminar haciendo muy muy fea la gamusa este con toda la lluvia entonces es algo a considerar si si es una gamusa como que aguantadora te digo con esos detalles como cuarteaduras se ve interesante pero si definitivamente no te lo recomiendo para que la tengas así de que a la lluvia y como guerreros no creo que sea el sneaker que se vaya a ver mejor con ese tipo de uso este sneaker yo lo conseguí a través de nike sneakers de hecho hicimos un live cup ese día salía este jordan 4 así como el nike blazer por readymade los dos colores yo fui por todo ese sábado y logré conseguir este si tú estuviste ahí en ese live cup de acá abajo tu like y tu comentario para asegurarme que tú estabas ahí en vivo viendo cómo conseguí estos sneakers y si tú no estuviste y tienes curiosidad de saber cómo es que yo persona normal logré conseguir un sneaker a través de nike sneakers que a veces a veces puede parecer imposible ve a ver esa transmisión en vivo está aquí en el canal para que veas cómo es que le hice para para conseguirlos pero desde ahorita te adelanto que resumen o sea no dice nada diferente es completo y absolutamente suerte aunque la gente no lo quiera creer nike sneakers es de suerte dejando un lado de eso estoy muy contento de que haya conseguido este sneaker la verdad es uno de los sneakers que más quería conseguir para este mes de abril y me encantó la verdad si le pienso dar como que bastantito uso te digo es un sneaker bastante utilizable por sus tonos en cafés y negros si escuchas un ruido de panadero con el pan o no sé qué están haciendo esa es la desventaja de grabar en la calle pero bueno entonces si le pienso dar bastante uso esos tonos cafés y negros lo hacen bastante utilizables un jordan 4 para mí es de mis siluetas favoritas de los jordan retro yo creo que entre el jordan 1 y el jordan 4 ese es de que mi silueta favorita de jordan retros lejos de todas las demás entonces definitivamente es un sneaker bastante interesante que me gustó bastante y le pienso dar bastante uso y súper suertudo 100% súper suertudo de que lo haya logrado conseguir en nike sneaker pero bueno amigos quiero que me dejes tú acá abajito en los comentarios qué opinas de este jordan 4 vas a ir por él logras ir por él crees que valga la pena pagar reventa por este sneaker cuéntame acá abajo en los comentarios además de eso quiero que me digas qué opinas de que nike está utilizando mucho esas siluetas salsa de medio litro por si quieren comprar pueden venir por aquí 11 pesos está barata es eso bueno ya que pasó el vendedor de salsas volviendo a lo que decía cuéntame qué opinas acerca de que nike esté utilizando esas sneakers que fueron súper hypeados y sacando versiones alternas para el público en general porque si al final de cuentas a pesar de que este es un sneaker ilimitado como la mayoría de los jordan retros tuvo obviamente un lanzamiento mucho más general que el friends and family de travis scott cuéntame qué opinas acerca de eso o sea yo definitivamente creo que es un move bastante inteligente por parte de nike están como que trayendo negocio en otros productos que a lo mejor pues no tuvieron el negocio entonces creo que es una buena jugada y nos da acceso a nosotros los mortales que no somos amigos de travis scott de conseguir alguna versión alternativa de alguno de sus pares si te gustó este vídeo te invito a que le des like y que te suscribas también te invito a que me vayas a seguir a mi instagram arroba los tenis de mau pues subo contenido prácticamente diario y si te gusta todo este mundo de los sneakers definitivamente debes de seguirme de aquel lado pues subo actualizaciones diarias y también no olvides de suscribirte pues aquí hablamos de todo el contenido respecto a los sneakers en este canal amigos yo soy mau espero que te haya gustado este nuevo ambiente a pesar de los señores de las salsas y todo eso y nos vemos a la que sigue chau 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 chau